Acabamos de recoger los boletos, pensé que iba a ser más show, pero no, no lo es. Teatro Manuel Doblado. Está doblado. Por aquí se están sacando una sesión de fotos. Me dicen que me tengo que presentar alrededor de 20 minutos máximo antes del evento. ¿Por qué? Porque ya está enumerado, o sea, ¿qué caso tiene llegar antes? Eso es cuando, por ejemplo, en el Palacio de los Deportes, aunque tenía el más, el de hasta enfrente, de todas maneras tenías que llegar lo más antes posible para que, pues, corrieras hasta enfrente. Lamentablemente me tocó como 10 personas hasta atrás. Sí, le ves cerca a Ariana, pero bastante apretadito por ahí. Bueno, al rato reportamos el evento desde aquí. Va a estar genial, va a estar genial. Esperemos que ya vaya a Pachuca porque si no, no quiero ir otra vez a otro lugar. Ya, ya. Ya me cansé. Hace calor, pero no tanto. Ya les dije, ya me acostumbré. Ahora sí a los que nos truje. Ya le hice mucho de emoción, ya sué mucho. Ya bailé. Ahorita no hice mis videos en la área del centro porque estaban los del Rakatao, como dice mi papá y mi hermana. O sea, los de banda de guerra. Llenaron todo, incluso unos vestidos de plumas y toda la cosa. Ya más o menos ustedes saben qué onda, ¿no? Y bueno, pues me parece que ahorita ya se aproxima la... Ya se ven quién. Bueno, ya saben por este video, ¿no? El título ya lo jodió todo. Simón, give me a show. A cielo 12, fila A. O sea, VIP. En total me costó 790 el boleto, nada más. Obviamente sale más caro que comprarlo aquí. En taquilla me parece que cuesta 710, algo así. O sea, es algo carito comprarlo por internet, ya que vale guapo. Es que si me esperaba venir aquí, ya me hubiera tocado en el B. O sea, ya no en el VIP, ya no han estado enfrente ni nada de eso. Y me parece que, bueno, ahorita están, me parece como que los de su seguridad. Y bueno, al verlos de afuera, quiero suponer que ya se aproxima. Ya está a punto de llegar. Son como cuarto para las 11, pero ya saben, todos los que hacen obras de teatro, toda la cosa. Pues necesitan preparar antes, más que nada, para el sonido, para pruebas de audio, bla, bla, bla. Practicar sus últimas repasaditas de los pasos y cómo le va a brincar y toda la cosa, pues va a estar bastante genial. Un dato curioso es que, bueno, ahí está el Teatro Manuel Doblado. Nuevamente se los digo. Va a haber dos funciones a las 12 del día, o sea, del mediodía y a las 4 de la tarde. A las 12 ya no alcancé hasta enfrente el lugar hermoso que quería. Entonces, por eso, pues, me tengo que esperar más y, bueno, firme que exploramos todo aquí en León. Pero de ahí en fuera, pues, va a tener dos funciones, el cual, a la primera, obviamente no voy a entrar. Obviamente me salió mucho más, claro, de lo que esperaba, porque, o sea, estamos en León, no estamos en Pachuca. Aparte del boleto, tuve que pagar cargos por internet, por el transporte, para venir hasta acá. Pero bueno, hay que aprovechar con grabación de videos de baile, bla, bla, bla. O sea, no había venido a León. Ya saben que últimamente vine a Guanajuato y San Miguel de Allende. A León solamente pasamos así por fuera, o en el camión, pues, o sea, no nos bajamos. En lo que empieza, pues, vamos a ver quién es Manuel Doblado y por qué está doblado. Me parece que no hay puertas secretas, creo que nada más esas de los lados. Y bueno, ahí está su seguridad, esos dos vatos que están por ahí. Así que, pues, eso anuncia su llegada. O sea, es conocida, casi 10 millones ya, pero no vemos gente, o sea, no es como un Justin Bieber o cosas así, un Rubius para que aloque a la gente aquí bien masivamente. Ya después nosotros lo haremos, pero a su debido tiempo. Pío, pío, pío. Aquí, pues, podemos ver el templo expiratorio, fue el que en el anterior video, no sé cómo vaya a hacer estos videos, fuimos a ver el super neogótico, o casi gótico, se podría decir. Y bueno, aquí estamos en Saltario Guadalupe, este no, Teatro Manuel Doblado, 31 de diciembre de 1868, ya tiene más de 100 años, casi 140, 141, más o menos, ahí ustedes calculen, yo soy malísimo. Y bueno, por ahí, leanle, que sí es bastante. Y no me quiero trabar, ya que, pues, ya no traigo mucha agua y, de repente, me enronquezco. Obviamente, pues, en inglés y ya hasta lo borraron, ¿por qué rayos hacen eso? Es como un pequeño croquis de la ciudad. O sea, aquí, pues, todas las calles y algunos lugares emblemáticos por visitar. Aquí, lo que es este teatro queda como a media hora, 25 minutos, de lo que es la central camionera, central de autobuses. Bueno, Pachucos, ahorita vi que el de su seguridad se fue en un carro azul, algo polarizado, pero no iba ahí. O sea, no creo que la dejen con un chofer y uno de seguridad, no, es ilógico, carajo. O sea, fuera mayor de edad, pues, todavía. Pero bueno, vamos a esperar, a ver qué se cuece. Esperemos si la podemos ver, porque ya en la función de la tarde, obviamente, bueno, puede que salga a comer y sepa dónde. Obviamente, pues, se va a ir a un restaurante bien jijo del caro, ¿vea? Yo me conformo con un tamalito y un natolito de champurrado. Bueno, ya empezó el desgorre, les digo, ya faltan escasos 5 minutos para la primera función. Y bueno, aquí tenemos las tiendas no oficiales. Pero lo bueno de estos cuates es que se superalocan, ya saben, de Mercadotecnia, lo tiene mi hijo en el coco. Tenemos botellas de agua. Es que adentro de los termos están en 200, las mochilas que ahorita les pongo fotos. Están en 600, las dos. Bueno, o sea, a cada una, pues. Me parece que las playeras están de 150 a 200. Las almohadas me parece que están en 400, por ahí así. Ya saben que es caro, pero es mejor calidad. Ahorita me mostraron la gorra y es impresión sobre la gorra. Lo cual se me va a ir así de volada. Lo chido es que brille en la oscuridad, pero es que no está cosido, pues. O sea, es como una estampa en una gorra y se va a joder luego luego a la primera lavada. Lo cual me puso a pensar si comprarla o no. Y bueno, lo que sí tuve de super buena idea es hacer mi playera, que al rato me la pongo ahorita, ¿no? Ahorita voy a explorar primero. Pero tenemos gorras, playeras por ahí. Obviamente tallas más pequeñas. El detalle aquí es que las almohadas que venden son de emojis. Es como si fuera ella, pero en emoji. Pero no me gusta así. Venden sticker incluso. Venden diarios. Venden incluso... Venden mochilas, pero de más baja calidad. Venden plumines. Venden como litereros de agua. Esa es chance y me lo compre. ¿Por qué? Porque me hace falta una botella. Y la botella amarilla que siempre cargo es de mi hermana. Tenemos incluso libretas también. Por ahí están recargadas. Lo cual, pues, está chida. Está chida la idea. Incluso estoy viendo que metieron a los polinesios aquí en esta mercancía. ¡Qué cara! Tan grita y grita. ¡Playera! 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 Y pues sí, obviamente, se metió por otro lado. El cual yo no supe. Igual tenemos venta de banderines. Como así esos de gol y agitas y otras cosas. Plumines, gorras, plagueras, diarios, moños. Pero esos no tienen nada que ver. La respuesta siempre es la gorra. Por aquí algunas de las cosas. Bueno, seguimos aquí. Sigue siendo un caos total. Pues nada más, estoy viendo que tranza, cómo está el movimiento. Y según la primera función empezaba a las doce. Quiero pensar que la otra entonces va a empezar como cuatro y media. Y bueno, pachucos, era de esperarse, ¿no? No dejan grabar. Ya ni en el de Ariana Grande, si nos dejaron grabar. O sea, no lo entiendo. Entre más chico el concierto, más no te dejan grabar. No lo entiendo. Pero bueno, al menos ya después van a ver mi reacción. Ya hay muchísimos canales que han subido todo el concierto. Me parece que son tres, cuatro partes. Y bueno, pues lo voy a tener que pasar como quiere pasar. Voy a agarrar un video de los que sí dejan que graben. Obviamente si yo hubiera anticipado de que prensa, según yo, si me hubieran dejado de grabar. Pero lástima, lástima. Ya después lo voy a tener que reaccionar a un video de la presentación, del show y todo eso. Ya que espero que se vea bien. Pero bueno, no nos dejaron grabar. Me parece que en la primera función, que fue a las 12, hubo más gente. Estuvo mejor porque menos calor, menos calor. Aunque hay aire acondicionado y toda la cosa. Pero no es lo mismo, con mucha gente. Ahorita les voy a enseñar qué tan cerca estoy del escenario. Creo que me pasé de lanza, sinceramente. A ver si se alcanza a ver. Ahí está mi pie. A un escaso metro de distancia o menos. Nada más verán las letras. Ya después de mi video de reacción, ya es otra onda. ¡Hola, Miguelis! ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando genialísimos. ¡Sí! ¿Cómo están? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! se ha hecho acá, justo allá, que chido.